Promoción regalos personalizados El mantel es un regalo muy funcional. Está fabricado en simil piel y es resistente al agua y fácil de limpiar. Es ideal para proteger fácil y cómodamente la superficie de la mesa en el desayuno o en la cena. Los cuadros personalizados son una manera llamativa y original de dar tu propio toque a la decoración de tu casa o de la oficina con esas fotos entrañables que guardas en el ordenador.